Bueno, como os voy a comentar ahora veréis que somos gente peligrosa porque yo me dedico a hacer políticas públicas de vivienda y a ejecutarlas, con lo cual es un tema siempre complicado. Pero ya que hay dos personas que son arquitectos urbanistas y que de alguna manera, bueno, vamos a ver por su experiencia y por su capacidad de innovación, son el tipo de academia, el tipo de gente que determina claramente la planificación urbanística de las ciudades. Y en ese ámbito, aunque seguramente seremos menos divertidos y seguramente tengamos menos capacidad de impacto, sí quiero poner en valor estas cuestiones porque al final el urbanismo y las políticas públicas que hay detrás, la ordenación del territorio, las ciudades, un montón, la Smart City, un montón de iniciativas que hay ahí, pues se basan en escuchar y en tomar decisiones sobre gente como las que tenemos hoy aquí, que desarrollan ideas y que tienen capacidad de influir en las planificaciones futuras. Hoy, cuando yo he hablado con ellos estos días y tal, pues para conocernos un poco y hablar de qué íbamos a hablar, hoy, cuando los he conocido personalmente, no tenía ese placer, les he dado una noticia que indica cuál es el nivel de esto. Es decir, hoy sale en la prensa que en el mundo, en los próximos 80 años, se van a construir 2.000 millones de viviendas. Esas viviendas tienen que ir en las ciudades, básicamente, ese es el reto y alrededor de eso hay un montón de situaciones y de influencias y el comercio es uno de ellos. Dicho lo cual, la estructura, voy a hacer una presentación que va a ser breve porque son gente con unas experiencias importantes. A partir de ahí, ellos van a exponer aproximadamente unos 20 minutos sus planteamientos y, terminadas esas presentaciones, sería interesante que nos hicierais preguntas y, bueno, pues se contestaran. En otro caso, pues yo les haré algunas cuestiones para proseguir con el debate. El tiempo estimado es una hora en total y espero que, aunque seguramente sea un poco más árido, tenga y veáis el valor real que tienen estas cosas de cara al futuro. Las dos personas que tengo, pues bueno, a mi izquierda está Mateus Porto, es arquitecto urbanista, es un primer detalle que quiero destacar porque lo son los dos, es más joven. Bueno, pues es profesor de urbanismo en la Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño de la Universidad Europea de Madrid, es un consultor y ha desarrollado planeamientos relacionados con la movilidad urbana y la calidad del espacio público y tiene muchas más cosas. Publican libros, los dos son del mundo universitario también, con lo cual publican muchas cosas y son interesantes. En el caso de Ramón López de Lucio, que está a mi derecha, pues estamos hablando de una persona de una enorme experiencia. Yo a personas de este tipo de experiencias siempre les digo que no se deberían jubilar o se deberían jubilar, pero manteniendo posibilidades para que sigan aportando sus experiencias de conocimiento al mundo. Al nivel en el que nos estamos moviendo va a ser necesario tirar también de experiencias, como también enlazando con lo que decía antes Pablo. Bueno, pues es arquitecto también urbanista y, bueno, pues catedrático de planeamiento urbanístico en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, catedrático emérito de la Universidad de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, bueno, una experiencia profesional que incluye también actuaciones en el País Vasco en planeamiento territorial y urbano. En fin, con esta breve presentación, si os parece, empezamos. Cedo la palabra a Mateus, cuando quieras. Gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, por la oportunidad de conocer Vitoria, que no es la primera vez que vengo y un gusto. La invitación, además, a compartir mesa con Ramón, con el maestro. Para mí, también agradezco poder ir antes porque es difícil ir después de Pablo, pero más difícil sería también ir después de Ramón. O sea, que muchas gracias a los dos y gracias a toda la organización del evento por la oportunidad de hacerme pensar. Es un foro novedoso para mí. Estoy habituado a que me llamen a temas de movilidad, de urbanismo. Era un foro de comercio. Cuando me llegó la invitación, dije, ¿qué hago yo ahí? ¿Cómo han llegado hasta mí? Y no soy especialista en el tema, con lo cual no tenía nada preparado y llevo unos cuantos días dándole vueltas y pensando, y esto siempre viene muy bien. Tenía una pequeña presentación preparada, no sé si se puede cargar. Voy a empezar con el tema de la tecnología que dejó Pablo en la mesa y con estas gafas que nos hablaba la presentadora que tenemos que utilizar para analizar y observar la situación actual. Desde la academia creo que nos toca en gran parte esta medida, observar, intentar entender qué es lo que está pasando, para poder definir criterios de actuación y de intervención y yo soy consciente de que estamos en un momento de cambio, un momento de crisis, un momento de transformaciones muy rápidas y que nos toca observar, medir y saber qué efectos están teniendo estos cambios. La primera diapositiva, que parece que no se carga, nos hablaba de estas gafas. Tenemos que cambiar las gafas para intentar entender, voy a hacer algunas reflexiones, tienes cinco partes. Y la primera nos habla de cambiar las gafas, esto no pasa. Bueno, decía que hay que cambiar las gafas en cuanto muchas veces al propio entendimiento de la tecnología. Es una oportunidad para pensar y cuestionarnos. Casi nunca se cuestiona la tecnología o las ventajas de la tecnología. La tecnología es algo que nos viene dado, algo que parece que está ahí y siempre va a ser bueno. Y viene para el avanso. Yo voy a hacer un poco aquí el polimalo y voy a intentar introducir o por lo menos llamar la atención a los aspectos que pueden ser negativos. Es muy importante también entender que hay aspectos negativos en el avance tecnológico que casi nunca se exponen. Tenía en la diapositiva una definición de la Wikipedia de lo que es el comercio electrónico. Tiene un apartado así de grande sobre las ventajas. Ahí lo tenéis. No sé si se puede leer, tampoco es muy importante que se entienda, pero a mí me llamaba la atención la cantidad de ventajas que trae, aparentemente, que hay para las empresas. Pero cuando las ventajas son descritas a los usuarios, pues son más bien pequeñas. El apartado de desventajas o inconvenientes, desde luego, no existe. En la definición parece que solo son ventajas. Esto sigue sin funcionar. Y entonces tenemos que cambiar las gafas para poder entender el impacto de la tecnología. Otra cuestión fundamental es la visión global, la visión de conjunto, la visión planetaria. No va, ¿no, María? No, no va. Pablo se gastó todas las pilas del pasador y tenemos un problema tecnológico. La visión global. ¿Quién en el mundo hoy compra por Internet? ¿Qué porcentaje realmente hay, ya no en las ciudades del mundo occidental desarrollado, sino en el conjunto del planeta? ¿Quiénes son estas personas? Y es muy importante entender y poner esto en medida, saber quiénes son y el impacto que tiene, digamos, este avance tecnológico y este cambio de nuestros hábitos de movilidad en el conjunto del planeta, cuando estamos en una situación de emergencia climática. Hay que hacer ver también qué es lo que está pasando, no solo en los lugares donde todavía no se compra tanto en digital, sino también entender las externalidades y qué es lo que está pasando para que esta compra digital se pueda dar, para que este precio más barato se pueda dar. qué condiciones de trabajo son las que existen por detrás de un modelo de producción que permite ofrecer este producto rápido y barato en nuestra casa y, por otro lado, entender el por qué es tan barato. Si están las cuestiones laborales, os cuento las imágenes que había. Pues había una imagen, en primer lugar, de una ciudad africana. Bueno, esto era para hablar de la tecnología. No nos olvidemos que la tecnología está muy vinculada al desarrollo tecnológico, muy vinculada al desarrollo del capital y está al servicio realmente de los que detienen esta tecnología. En nuestros días, las grandes empresas y el objetivo está al servicio de otra cosa que la acumulación de capital. Por lo tanto, la tecnología no es neutra, como se suele vender muchas veces. No es neutra cuando está al servicio realmente de unos pocos. Aunque muchos tengamos el teléfono, creo que el poder que tenemos con el teléfono no es el mismo que tiene el que detiene la tecnología. Yo creo que tener el teléfono realmente no es detener la tecnología de cómo se fabrica o de cómo se utiliza. Hay lugares donde realmente todavía no se compra y qué es lo que pasaría, cuál sería el impacto de, digamos, la universalización de estos hábitos y sus consecuencias. Estamos hablando de ciudades africanas, tuve la oportunidad de trabajar allí en los últimos años y aquello hay que ir a ver. Hay un crecimiento brutal, rapidísimo. Las grandes metrópoles del futuro estarán en África y ahora mismo habría que evaluar qué impacto la compra digital tiene ahí o en los grandes mercados laborales. Hay que hacer ver que esto no es un tema simplemente del barrio, que llegaremos ahí, sino que es un tema que se está jugando a nivel global, que se juega en los grandes despachos, que implica este tipo de mecanismo como los tratados de libre comercio, sus tribunales de arbitraje que terminan por imponer una agenda del mercado sobre la agenda política de muchos estados, de muchas culturas. Es una batalla que muchas veces se está jugando en los tribunales, pero se está jugando también en la calle y, no por ironías del destino, también en la red. No es casualidad que en los últimos días en Chile se estén quemando McDonald's y esto se celebra en Facebook. Este es otro McDonald's que se cae en Chile y hay gente que pone likes y pone corazones porque de alguna manera se ve identificada con esto. Por lo tanto, una vinculación tecnológica a un sistema y a un modo de producción que está en crisis, lo estamos viviendo. Probablemente el declive. No sé si los ciudadanos romanos eran conscientes de que vivían el declínio del imperio romano, yo creo que nosotros sí que somos muy conscientes de que estamos viviendo el declínio del sistema capitalista. Como tal, por las cuestiones o las consecuencias medioambientales, cada vez hay más conciencia sobre la emergencia climática, pero también las cuestiones sociales. Dejamos la escala global, nos vamos a la escala ciudad a la que nos dedicamos los urbanistas y hay que entender la transformación que ha habido, la transformación que ha habido en el conjunto de la disposición de los usos del suelo en la ciudad. Hemos pasado de una mezcla de uso, de los barrios con usos mezclados, todavía los tenemos, la diversidad de la ciudad compacta, de la ciudad densa, de la ciudad mediterránea, una configuración urbana que yo creo que ha resistido a las grandes superficies, que ha resistido de alguna manera a los grandes centros comerciales. Es verdad que han sufrido, pero ahí siguen. Cuando los grandes centros comerciales ya se empiezan a abandonar, el comercio local de alguna manera sigue, tocado pero sigue. Y es un síntoma el hecho de que los grandes almacenes que estaban antes en los grandes polígonos en la periferia de la ciudad ya empiezan a abandonar en parte estas localizaciones o por lo menos tratan de tener también una oferta a pie de calle. Vemos como tiendas como las que tenéis en pantalla se van abriendo sus tiendas de barrio o sus tiendas en la ciudad. Diríamos que vuelven al barrio, el comercio vuelve al barrio, aunque estas marcas especialmente nunca han estado en el barrio. Y tratan de dar un aspecto a las tiendas que imita aquel del comercio tradicional. Muchas veces en los propios centros comerciales ya se había pasado por eso. Reproducir la ciudad, la calle convencional, dentro de un centro comercial cuando se puede al aire libre. ¿Y qué es lo que pasa con estos grandes polígonos donde hemos construido grandes centros comerciales? ¿Qué haremos con ellos? ¿Los reconvertiremos en grandes almacenes? Parece ser que no está siendo así, sino que seguimos destrozando el territorio, seguimos ampliando la ocupación del suelo para, en este caso, plataformas logísticas, plataformas logísticas que generan un entorno urbano realmente de muy poca calidad. Y parece ser que las ciudades se pelean para que este tipo de desarrollo se coloque allí, porque aparentemente estas grandes empresas ofrecen grandes ventajas a la ciudad. La visión de algunos vecinos no es la misma. Cuando ya hay conciencia de los impactos que puede tener una actividad de este tipo en este barrio, normalmente en la periferia se levanta también la sociedad y las asociaciones. Como os decía antes, es importante medir, es importante ver qué es lo que está pasando, es importante tomar decisiones basadas en evidencias. Traigo aquí el ejemplo del Ayuntamiento de Londres, que tiene una política de planificación y de seguimiento y evaluación de los procesos muy interesantes y está en su plan para logística urbana y están observando cómo viene creciendo, cómo se viene incrementando de manera exponencial los desplazamientos de los vehículos de carga ligero, las furgonetas. Pega una bajada con la crisis en el 2007, empieza a recuperarse ya, a normalizarse, dice, en el 2015, con una tendencia claramente al alza, impulsada por los vehículos ligeros, sobre todo. Y lo que es más preocupante, las proyecciones que se hacen, de cómo va a seguir creciendo, cómo vamos a seguir aumentando este número de desplazamientos, como si fuera algo imparable y algo natural, una contradicción inherente a toda la planificación y a los temas de movilidad. Es muy interesante, cuando miras las proyecciones europeas sobre temas de movilidad, seguimos creciendo, como hay que seguir creciendo y desarrollarse y seguir creciendo, pues vemos cómo los desplazamientos en las tendencias siempre son a más y, de alguna manera milagrosa, vamos a reducir nuestro consumo de energía y nuestras emisiones. ¿Cómo? Pues, curiosamente, a través de la tecnología. De una tecnología que no llegó, pero que no solucionará este problema, esta contradicción inherente. Vemos cómo este aumento de los desplazamientos a alta velocidad, porque lo que se exige a estos repartidores es que lleguen a tiempo y cuanto más tiempo se gana mejor para el cliente, pero también para la empresa, pues un incremento enorme, es decir, que esta velocidad y este servicio eficaz es, al fin y al cabo, a costa de vidas. Vidas de conductores, de las furgonetas o vidas de los peatones y de los ciclistas que circulan por la ciudad en convivencia con estos vehículos de carga. Pues vemos en esta gráfica de la derecha, de vuestra derecha, de cómo realmente los peatones y ciclistas son los más afectados, son la mayor cantidad de muertos relacionados con los vehículos, con los accidentes, con furgonetas. Esto no está pasando solo en Londres. La DGT, pues, ya ha tomado medidas o empieza a intentar tomar medidas. Esta semana hay un taller específico sobre furgonetas porque estamos registrando incrementos del 50% de un año a otro de los accidentes con víctimas y mortales con vehículos de carga. Cuando solo representan un 7% del parque, tienen una participación, están por lo menos el 15% de los accidentes con víctimas. Curiosamente, muchas víctimas de las furgonetas y de los camiones son los propios riders que están en la misma función, pero con otro tipo de mercancía. En este caso, básicamente, alimentación. En un proceso de falso colaborativo que se vende en este tipo de compañías, o los falsos autónomos que terminan por jugarse la vida sin ningún tipo de cobertura o seguro, al no estar vinculado de ninguna manera a la empresa que presta el servicio. Se sabe que detrás de una cuenta de repartidor muchas veces hay 5 o 10 personas que están repartiendo. En este caso, es lo que ha pasado. Un ciclista, un rider, que no tenía ningún registro en globo, le llevaba la mochila y ha sido atropellado y perdió la vida. Esto todo está por detrás, no nos olvidemos, o es parte del escenario que trae también la venta online. ¿Y qué es lo que pasa en el barrio? Y hablando de estas condiciones laborales y qué es lo que está pasando, a mí me gusta preguntarme el por qué. Vamos al barrio, vamos a nuestra vida cotidiana, ¿por qué compramos online? Generalmente se dice porque se gana tiempo o porque no se tiene tiempo. Entonces, como no tengo tiempo libre para hacer la compra, lo compro online, lo compro desde el trabajo y me lo llevan al trabajo. Entonces, traigo, desarrollo esta actividad dentro del trabajo. Es decir, el rider y el conductor de furgoneta no son los únicos que tienen su vida laboral, digamos, precarizada, sino que estamos todos en esta situación donde cada vez tenemos menos tiempo. Y el tiempo que yo no tengo lo hace otro que cobra menos, que es el que viene a llevar este paquete de un lado a otro. Y muy gracioso como los paquetes muchas veces dan vueltas porque el paquete sale del centro, en algunos casos, o sale de un lado de la ciudad, se están registrando en Londres viajes de este tipo, va a los polígonos de la periferia, que es donde la gente trabaja, normalmente se pide que se reparta en los lugares de trabajo, y luego este paquete vuelve al centro porque lo llevo a casa yo, en mi coche cuando vuelvo de casa al trabajo. Es decir, que el paquete está haciendo kilómetros y kilómetros, dando vueltas, porque así es más cómodo y como no tengo tiempo. Pero esto no se da con cualquier producto. Yo no sé quién se atreve a comprar pescado por internet. ¿Hay? ¿Lo hay? Yo dudo que mi suegra lo haga. Y es la que compra normalmente el buen pescado en nuestra familia. Pero, ¿qué tipo de comercio se afecta más por la compra online? ¿Es la librería o es la pescadería? ¿Hasta qué punto está afectando realmente las tiendas de barrio? Porque yo las sigo viendo afectadas, una vez más, repito, pero sigue ahí. ¿Hay resiliencia? ¿Y quién son los excluidos en este proceso dentro del barrio? Pues curiosamente los mismos que están excluidos de este modelo de movilidad del que hablábamos antes, altamente motorizado y basado en el vehículo privado. ¿Quién compra online? Mis hijos no compran online, mis hijos compran cromos en el kiosco y chuches en la tienda de chuches. Si eso desaparece, pues verán muy limitadas sus posibilidades de compra. Las abuelas empezarán, pero creo que todavía están lejos de tener una participación importante en el comercio online. Es importante ver que el comercio cotidiano es fundamental para la vitalidad de los barrios. Es fundamental para la movilidad local, para la movilidad de proximidad. Muchas veces ofrece como ventaja. Es que ahora la gente impedida, la gente que no puede bajar, pues ya no tiene ningún problema porque se les lleva todo a casa, se les lleva la compra a casa. Yo sigo pensando que es mejor buscarse la manera de que puedan bajar. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se está haciendo? Y con esto concluyo. Iniciativas de distinto tipo que de alguna manera intentan ponerse al día de manera alternativa. Pues hay cooperativas, cada vez más cooperativas de ciclistas, pero asociados a la vez con los productores, con los comerciantes y con las asociaciones ciudadanas. Y intentan ofrecer un producto. No van a competir con Amazon, como nos contaba Pablo, pero sí que intentan de alguna manera ofrecer un producto parecido. Hay experiencias en Francia, que es sobre el caso anterior, pero también hay experiencias en Cataluña, experiencias en Madrid, de cooperativas de este tipo. Yo, por ejemplo, estoy en un grupo de consumo, esto que compras la verdura ecológica de proximidad, la pido por internet, el pedido lo hago electrónicamente y en una página web que es muy parecida a la de Mercadona. Voy ahí comprando, listando mis verduras. Esto es cierto, voy a recoger el pedido una vez a la semana y voy caminando. Todavía no me lo traen a casa. Y lo hacemos el reparto del grupo de consumo en un bar, en un bar muy apretado, donde tenemos muchos sitios, siempre es complicado, la furgoneta no tiene dónde parar. La ciudad no está preparada todavía para esta logística de pequeña escala, para esta logística urbana. En este caso, una iniciativa de París, que lanza una convocatoria para que asociaciones, colectivos, presenten propuestas de pequeñas estaciones logísticas, donde se pueda hacer esta rotura de carga a escala local, a escala de barrio. Pues van surgiendo iniciativas también por parte de la administración, que trata también de afrontar el problema. La movilidad a pie sigue siendo importante para el comercio. Ayer hablábamos en la comida, en la cena, como todavía se siguen contando peatones, de saber de dónde vienen, ya sea dónde van y cuántos entran, porque son importantes para el comercio local. Lo que tenéis en la pantalla es una startup francesa también, que está creciendo mucho y lo que hacen es ofrecer a través de datos, recomendaciones a los comerciantes de dónde ubicarse en la ciudad. Y lo hacen en función del número de peatones que pasan delante de la tienda. Más tarde nos van a hablar de Big Data y se va a poder profundizar en esto. Últimas dos iniciativas, un caso, las agencias del suelo y que gestionan el parque inmobiliario en París, se juntan para un programa de apoyo al comercio local, para facilitar el acceso de pequeños comercios, de pequeños artesanos, de la producción local, que encuentre una oferta en el mercado inmobiliario, de alguna manera regulada por el poder público, con políticas fiscales favorables y de precio. Y finalmente, una más de Londres, dentro de su programa de mercancías o de logística, un programa específico, una estrategia específica para hablar del espacio público, de la flexibilidad del uso del espacio público y de la necesidad de que el espacio público siga siendo un espacio vital, un espacio donde las personas desarrollan actividades variadas más allá de la circulación. El hecho de que la calidad del espacio público esté incluida como criterio fundamental en una política de logística, me parece algo a destacar, porque al fin y al cabo estamos hablando de esto, que queremos circular por una calle con personas o por una calle atestada de furgonetas. Aquí lo dejo. Muchas gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos. 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 ¿Cómo se pone en mi presentación? Creo que está, ¿no? Está. Sí, sí, está copiada. Bueno, buenos días. Gracias por invitarme a esta ciudad que la considero mi segunda ciudad, después de haber trabajado aquí como 35 años nada más, discontinuamente, pero 35 años. Entonces, empiezo, pero vamos a dar un salto de 2.000 años, no preocuparos, por la calle Diana en Ostia Antica, que era el puerto de Roma. Los romanos, entre otras muchas cosas, inventaron la mezcla del comercio urbano en plantas bajas con la vivienda en plantas superiores. Esta es una reconstrucción, ahora mismo la calle Diana tiene la planta baja, las tiendas se pueden ver perfectamente y una planta, pero llegaban a tener 3, 4 plantas. Era el centro de la ciudad. O sea, que inventaron esa mezcla de comercio en planta baja y vivienda en apartamentos en plantas superiores. Y, por lo tanto, inventaron la calle activa, esta calle iba al foro, a la gran plaza de la ciudad. Adelante, la siguiente imagen, es una imagen que conocéis todos, de la plaza nueva, la plaza de España, de Vitoria. Adelante. Y esta es una imagen de un barrio muy interesante, Amsterdam Sur, hecho en los años 20 y es un barrio básicamente de viviendas, de viviendas de lo que en aquel momento eran viviendas protegidas, viviendas en alquiler con precios módicos. Amsterdam siempre fue, ahora creo que está vendiendo su patrimonio, igual que lo ha vendido Londres, etc. Una desgracia que está… Berlín está empezando a recomprar las viviendas que había vendido a los fondos de inversión, etc., porque el problema de precios de la vivienda en la ciudad se ha disparado. Entonces, en este barrio, en este barrio, pues se mezclan en determinados puntos, en determinadas esquinas, en determinadas plazas, un comercio de proximidad. El comercio de proximidad es importantísimo. Ya lo ha dicho Mateus, es el comercio que te permite realmente reducir al mínimo la motorización, o sea, el uso de vehículos tanto para ir tú a comprar a un hipermercado que está a 10 kilómetros o a 7, como para recibir productos si se trata de compra online. Los productos básicos, pequeños supermercados, pequeñas tiendas de alimentación, bares, algunas tiendas, básicamente primera necesidad, están en el propio barrio. Esto, ya digo, reduce la movilidad, no deja a nadie fuera de la posibilidad de compra, porque tanto el comercio basado en grandes superficies periféricas como el comercio online deja de lado a grupos de población significativos. Adelante. Esta es una imagen de Madrid, de un barrio de Madrid, años finales, la foto es de ahora mismo, pero el barrio es el Gran San Blas, un barrio de finales de los años 50, obra sindical del hogar, también vivienda protegida. Y en este barrio ha pasado una cosa muy curiosa, y es que las tiendas estaban localizadas en el diseño del barrio en una serie de lugares, en concreto aquí, en unas placitas muy bonitas y muy coquetas que había detrás. Pero, detrás, en esas placitas, ya solo quedan dos bares o tres, y las tiendas se han venido todas a la fachada delante, porque tiene el metro delante, y porque los autobuses paran al lado. Entonces, ese duplo, ese es el duplo realmente virtuoso. Primero, la proximidad y, complementariamente, el uso del transporte público, y el transporte público ligado con el comercio. Ese es el duplo que ha funcionado durante todo el siglo XX y que haríamos, vamos, yo creo que sería una desgracia, y creo que la técnica sola no nos va a ayudar. Creo que hacen falta regulaciones públicas, políticas públicas, restricciones públicas, porque solo con la técnica, o solo con el libre funcionamiento del mercado, pues bueno, pues nos conduce a disfunciones, como ha sido la de los grandes centros comerciales, y como puede ser, también lo ha apuntado Mateus, una especie de distopía donde el comercio físico desapareciera y todo se centrara en el comercio electrónico, en la ciudad fuera un espacio vacío y cada uno estuviera en su casa con su tablet, etcétera. Adelante. Pasamos al siguiente punto, el comercio ligado a los grandes centros urbanos, centros de máxima accesibilidad. Esto es la Puerta del Sol de Madrid. Claro, ¿qué pasa en la Puerta del Sol de Madrid? Que se acaba de instalar Apple. Claro, ya Apple, ya no se va, y es la punta de lanza de la tecnología. Ya no se va Apple, no es que vuelva de un centro comercial periférico al centro, es que su primera tienda en Madrid, que yo sepa, se ha instalado directamente en la Gran Vía. Antes venderían en Media Mark o en Hipercor, etcétera, pero ahora ellos venden directamente en la Puerta del Sol. ¿Por qué? Porque en la Puerta del Sol pasan cuatro líneas de metro y pasan todas las cercanías de Madrid. O sea, cinco millones de personas tienen este espacio absolutamente accesible. Y aquí está Apple, y aquí está el Corte Inglés, en una boca calle al lado, y Doña Manolita, por supuesto, donde sigue comprando lotería, todo el mundo. Adelante. Claro, la distopía, la que hemos tenido también que ver los arquitectos, no solo los tecnólogos, la distopía de la ciudad verde, es una distopía, esto es un dibujo de Le Corbusier, muy atractivo como todos sus dibujos, pero esto es una distopía, es una ciudad basada en el automóvil y en el aislamiento, y en el deporte individual, en el running. Se supone que es lo único que se puede hacer en estos paisajes, correr con tu chándal, meterte en tu casa, comprar por internet y ir a trabajar si tienes trabajo, o cuando los días, las horas que tengas trabajo, utilizando las autopistas. Adelante. Pero es que esa distopía se ha hecho cuerpo en muchas partes de nuestras ciudades. Esto es una foto del Pau de Vallecas, en Madrid, está todavía sin acabar, sin abrir la calle, ya lo veis, una sección de 80 metros, por supuesto, no hay tiendas en las plantas bajas. ¿Por qué? Porque todo el comercio está concentrado en un área comercial, donde hay un hipermercado, donde hay de todo. Y como es este Pau, debe tener, pues debe ser como Zabalgana entero, o como Salburua entero, ¿no? Por poneros una… pues claro, tienes que ir en coche a esos lugares. Y el resto del espacio, pues eso es. Es la distopía de Le Corbusier, pero ni siquiera con el verde de Le Corbusier. Le Corbusier pensaba en un paisaje de centro Europa y aquí estamos, aquí en Vitoria, ¿no? Estamos en la Europa verde todavía, pero en el resto de España, pues el paisaje es este. Adelante. Bueno, este es un centro comercial con sus gigantescas playas de aparcamiento, en concreto, en Xanadu. La crítica a los centros comerciales se puede entender como una crítica al progreso. Pues yo la entendería como una crítica a un tipo de progreso que genera más problemas sociales que los que resuelve. En concreto, los grandes centros comerciales han supuesto destrucción de empleo inmenso. Claro, el centro comercial está basado en la racionalización a la baja del empleo. Lo que venden 300 comerciantes en sus pequeñas localidades, comercios, los venden cinco cajeras en un centro comercial. Y en el sistema logístico, peor. El sistema logístico destruye todavía más empleo que los centros comerciales. Es la modernidad, pues es una modernidad, pero habrá que inventarse las formas y los mecanismos para paliarla o bien para, no sé, para producir una nueva sociedad donde nadie tenga trabajo y donde, bueno, pues nos pasemos la vida cobrando una renta básica miserable y comprando por internet lo más barato que podamos, porque la renta básica de inserción no va a dar para otra cosa. Ese es el futuro que queremos, ese es el futuro que nos promete la tecnología. Pues es triste. Adelante. Otra imagen, no insisto, un barrio madrileño periférico, todos los comercios en planta baja cerrados, porque al lado, pero al lado, a 300 metros, hay un gran centro comercial. Esta calle, si se hubiera diseñado bien, hubiera podido ser una calle comercial, pero tendría que haber habido un diseño urbano, un planeamiento urbano, un ayuntamiento más exigente, en este caso el ayuntamiento de Getafe, un municipio del área metropolitana de Madrid, que no hubiera permitido esa implantación. Adelante. Un gran eje comercial, la Gran Vía. Y ya pasamos un poco a una serie de ejemplos, con lo cual acabaré mi intervención. Políticas para grandes ejes urbanos, centrales, urbanos. Bueno, pues la Gran Vía se acaba, es casi lo único significativo que ha hecho el ayuntamiento de Manuela Carmena en la anterior legislatura. Ha ampliado al doble las aceras de la Gran Vía, ha reducido el tráfico, ahora solo hay dos carriles de transporte público y dos carriles de tráfico privado, uno en cada dirección. Y además, la política de Madrid Central, que nos van a hablar luego, si no se la carga nuestro querido alcalde Almeida, que está en ello, pues realmente venía a reducir mucho, no es solo que redujera la ascensión de la calzada, ahí se ve, sino que reducía mucho los coches que podían usar esa calzada para que no hubiera congestión, etc. Y, bueno, pues este es el gran eje. ¿Qué está pasando en la Gran Vía de Madrid? Pues que los cines, o muchos de los cines, y ese sería otro problema, que no nos da tiempo a hablar, el tema de política de contenedores histórico-artísticos, se están convirtiendo en medianas superficies de marcas especializadas, normalmente de moda, Primark, Zara, etc. Adelante. Al lado de la Gran Vía, pues digo, perdón, de la Puerta del Sol, la calle Arenal, que se ha convertido, se ha peatonalizado, se ha arbolado, se la ha hecho mucho más amable y se ha convertido siempre, había sido un eje comercial, pero ahora se ha convertido en un eje comercial importantísimo. Adelante. Y, dando otro, un pequeño salto, estábamos hablando de comercio de centro de ciudad, pero comercio de los barrios periféricos. El comercio de los barrios periféricos, pues funcionaba a través de unos ejes urbanos privilegiados en los cuales se juntaba el transporte público, aquí hay una línea de metro por debajo, la 1, y media ocena de autobuses. Buenas aceras, arbolado, que se ha implantado recientemente, y esto es la calle Braumurillo, que es un eje comercial variadísimo, hay prácticamente de todo, excepto ordenadores Apple y cosas que hay que ir al centro-centro, pero todo lo demás se puede encontrar en estos ejes de distrito, ejes radiales de distrito clásicos. Adelante. Otra fórmula, que es moderna, pero todavía urbana, es la fórmula de los centros urbanos nuevos, que se implantaron en los 60-70. Esto es Azca, en la confluencia de las rondas con el Paseo de la Castellana. La mayoría son torres de oficinas, pero ahí a la derecha, abajo, veis un centro comercial del Corte Inglés. Es un gran almacén, sí, es un gran almacén, pero es un gran almacén al cual el 80%, el 90%, no tengo datos exactos, pero me jugaría algo a que es un porcentaje de ese estilo, va en metro o en ferrocarril, porque en el intercambiador de nuevos ministerios, que está ahí justamente en el cruce, se cruzan dos o tres líneas de metro y la mayor parte de las cercanías del área metropolitana de Madrid. O sea, que vuelve a ser un nodo subcentral, no es el centro, pero es un subcentro accesible para cinco millones de habitantes. Entonces, el problema no es tanto la fórmula del contenedor como la manera de acceso. Y aparte, claro, cuando tú vas a una gran superficie en transporte público andando, te desplazas a los alrededores. Entonces, la calle Orense, que es la que vemos ahí detrás, se ha convertido en un gran eje comercial. Si vas en coche a un centro comercial periférico, te metes en un aparcamiento subterráneo, compras, te vas y se acabó. No dinamizas absolutamente nada, no creas ningún tipo de vida urbana. Con los centros comerciales urbanos todavía sí. Adelante. Bueno, otro ejemplo. Vamos para adelante. Calle comercial peatonalizada. Y estos son unos ejemplos, y en su edad voy a pasar a propuestas nuevas, porque no creo que tengamos mucho… No tienes problemas de tiempo. Es muy interesante, que no hay problemas de tiempo. Vale, no hay problemas de tiempo. Bueno, este es un barrio que yo he llevado muchas veces a mis alumnos a ver. Porque es de esos tipos, se llama el Parque de las Avenidas, un barrio también de los primeros 60, de esos barrios que en las escuelas de arquitectura se dice, esto es arquitectura basura. Los arquitectos de las escuelas, todo lo que no hagan los profesores de proyectos de las escuelas de arquitectura es arquitectura basura. O sea, el 99,9%. Bueno, pero ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema que podríamos hablar también largo y tendido. Bueno, pues este barrio ha sido capaz de crear en una periferia próxima, al principio de la autovía que va al aeropuerto de Barajas, una calle comercial que lleva 50 años funcionando. Claro, ¿qué juegan a su favor? Densidad residencial alta, no hay ningún centro comercial próximo y tiene metro y autobuses, o sea, lo de siempre. Y entonces, un centro comercial, aquí no se ven las tiendas porque hay soportales, pero hay de todo, también hay incluso moda. No es solo primera necesidad, sino también algo de comercio de elección. Adelante, Avenida de Bruselas se llama. Y esto, volviendo al Gran San Blas, es otra calle, la calle Amposta, que también lleva 50 años sobreviviendo, y un poco debido a las mismas razones. Es densidad residencial bastante alta, aunque sea arquitectura de bloque abierto, transporte público, aceras amplias, arboladas y ausencia. Hay un pequeño supermercado a 500 metros, pero que no hace daño, y esta calle puede sobrevivir. Este es un día diario a las 10 de la mañana, es una foto reciente, pero por las tardes está muy llena. Adelante. Bueno, y ahora empezamos en los ejemplos ya contemporáneos, buenos y malos. Este es un PAO, un programa de actuación urbanística. Lo que veis en amarillo es un hipercor. Claro, si tú en un barrio residencial de 12.000 viviendas, esto es mayor, esto son 35, esto es mayor que Teruel, este barrio. Y mayor que muchas capitales o ciudades medias españolas. Si en un barrio de 35.000 habitantes metes, y además es lo primero que abres, un gran centro comercial como Hipercor, destruye el comercio. Y además, no tenemos un puntero rojo, no. Bueno, da igual. Hay un centro, hay un centro, perdón, hay un eje comercial diseñado como eje comercial, que es el que va justo… ¿Está viendo si tenemos puntero rojo? No, había… Nuestro conferenciante anterior tenía uno, pero probablemente sería suyo. Y yo no he tenido la precaución de traerlo. Bueno, hay un eje central que va a dar justo a la fachada del Hipercor por detrás, pero está interrumpido por un parque, un parque desastrosamente colocado porque rompe. Aparte que la fachada de entrada del Hipercor da a la autopista, como debe ser, no al barrio, sino a la autopista, ¿no? Y por detrás lo que entran son los coches. Entonces, ese eje comercial pues es bastante pobre, bastante desorganizado. La idea era buena, pero no se puede competir, sobre todo si el centro comercial abre antes, con una gran superficie de este tamaño. De ser 50 o 60 mil metros cuadrados de superficie de SBA, de superficie bruta alquilable. Adelante. Y este es el paisaje parecido al del Pau de Vallecas, casas de más calidad, porque estamos en el norte de la ciudad y son más caras, y es un barrio de clases medias, no de clases bajas o medias bajas, como es Vallecas. ¿Y cuál es el paisaje urbano? Pues este, un paisaje urbano realmente triste, realmente depresivo. La ciudad, si tiene que ser algo, tiene que ser algo que nos ayude a vivir. Y bastante deprimente puede ser la realidad, sobre todo para mucha gente, para mucha gente joven, con sus trabajos precarios, sus horarios enloquecidos, etc., para salir de su casa y encontrarse con esto. Realmente, y al fondo, un edificio famosísimo, el edificio Mirador, de MVRDV, que podía haber sido un hito significativo, un pequeño hito comercial, pero que se desaprovechó la oportunidad. Se hizo el edificio y nada más. Adelante. Bueno, y aquí es un ejemplo de aquí. Esto es la propuesta, vamos, no es la propuesta, esta es la realidad realmente existente. Es la ACUA, es el centro de la ACUA que rediseñamos, lo rediseñamos en el plan general del 90, pero luego hicimos el diseño ya de detalle en los 94 para tres o cuatro de las piezas urbanas. El gobierno vasco estaría abajo a la izquierda, es donde está la cartela. Entonces, en la ACUA intentamos recuperar la retícula, incluso la parte que luego nos rediseñó a su vez Ricardo Bofill, que es el polígono de abajo a la derecha, incluso Ricardo Bofill respetó la retícula, y además de respetar la retícula, propusimos que este gran eje, que Blas de Otero, puede ser, los de Vitoria, que me ayuden, el primer eje, después de circunstancias, Blas de Otero. Pues Blas de Otero lo intentamos convertir, por lo menos en la acera norte, la acera que podíamos rediseñar, con soportales, portales y locales comerciales, en algo que recordara un poco un paisaje urbano. Y el centro comercial que se planteó en la esquina de Blas de Otero con la norte-sur, esa ya no me acuerdo cómo se llamaba, esta calle. ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora, pero sí que está el… Sí, bueno, ahí hay un pequeño centro comercial que fue una especie de transacción, es decir, bueno, pues esto puede alojar, algún supermercado puede alojar algo, pero no, ni pone en cuestión el centro urbano de la ciudad, ni tiene por qué poner en cuestión el pequeño comercio de proximidad. Lo que sí lo ha puesto en cuestión, y eso no fue culpa de nuestro plan general, sino del siguiente, fue el boulevard, que hoy me decía Iziar, que abrió en el 2003. El centro comercial boulevard sí que durante un tiempo, no sé cómo estará ahora, pero ha sido un jaque importante al comercio central de proximidad de la ciudad de Vitoria, que tiene su eje en la calle Dato y en las transversales. Nuestro centro, desde luego, en el plan del 90 no preveíamos ningún centro comercial importante, aunque ya el Gorbella, pues ya se instaló fuera del límite municipal de Vitoria, en un momento en que el PTP, el Plan Territorial Parcial de Álava, pues lo debía permitir dentro de la banana esa de la innovación, con un título tan sugestivo, pero que escondía la posibilidad de hacer lo que no se quería hacer, por lo menos lo que nosotros y en su momento José Ángel Cuerda y toda la gente que nos apoyó y que trabajó con nosotros en el plan general, lo que no se quería hacer dentro del municipio. Adelante, un ejemplo parecido, pero distante otra vez, Ámsterdam. En Ámsterdam, el barrio de Wilmeyer, pues es un barrio muy lecorbuseriano, donde el ayuntamiento ha tenido la valentía de hacer una remodelación parcial y coincidiendo con las paradas del metro, que es esta línea que cruza de noroeste a sureste, esta línea que se denegra, pues en las paradas del metro hacer unos tramos de calle urbanas, con edificios alineados a la calle, o sea, reconstruyendo el paisaje de la ciudad de siempre. Entonces, ha dejado el resto, pues como ejemplo de esa distopía. Este es un barrio, realmente, en esta época del año, pues ir a tu portal a través de esos sitios, pues no deja de ser una aventura de riesgo. Cualquiera que lo haya paseado a las seis de la tarde en invierno, pues sabrá de lo que le hablo. Esto, este o tantos como el Pasa, la siguiente, es el mismo barrio, claro. Ha sido una operación, yo creo que muy inteligente. Se ha redensificado el barrio, como hicimos también en Salburua y Zavalgana, en los 90, se ha metido arquitectura contemporánea, se ha reconstruido la idea de calle y se ha vuelto a jugar con el duplo transporte público, pues mucha de la gente que vive aquí trabaja en el centro de la ciudad de Ámsterdam y viene y va en metro, porque en el centro de Ámsterdam no se puede aparcar, como todos sabéis, de ninguna manera, ni pagando ni sin pagar, es muy difícil. Entonces, deja el metro. Bueno, la siguiente, y seguimos en Ámsterdam. Este es un ejemplo, desde mi punto de vista, muy interesante. Es Habeneyland, en Ijur, es una ciudad, una especie de ciudad nueva, no muy lejos del centro. Entonces, bueno, pues han hecho una ciudad bastante razonable, donde hay un bulevar, lo veis, este a oeste, de derecha a izquierda, que luego gira hacia el norte, un bulevar de treinta y tantos metros, con tranvía que te lleva directamente a la estación central de Ámsterdam, o sea, al centro de la ciudad, en 10, 15 minutos, y ese bulevar, que solo tiene un carril de tráfico rodado en cada dirección solo, pues se ha convertido en el sitio donde se instala el comercio de proximidad. Adelante, lo vais a ver en la próxima imagen, mucha bicicleta, aquí a la izquierda está el carril por donde van los tranvías, el carril de tráfico, carril de aparcamiento, aceras amplias, más densidad residencial en este eje, tampoco es un eje nada molesto ni nada contaminado, porque el tráfico es muy bajo, y aparece un comercio local que permite, porque es que luego podemos hablar de comercio, yo no soy un experto en comercio electrónico, luego podemos hablar de cómo estas tiendas rizan el rizo virtuoso de ser físicas y de ser digitales. Pero lo primero, tenemos que plantear un espacio para que sean físicas y para que estén bien situadas, porque esto si no se diseña en urbanismo, si no lo diseñan los planes y no tenemos ordenanzas que lo dirijan, no funciona. Un comercio aquí, otro allá, el comercio necesita continuidad, necesita acompañamiento de viviendas, de aceras, necesita gente, creo, si no hay gente pasando, adelante. Y, sin embargo, la calle detrás es así, es una calle residencial y de tráfico o distribución, una calle sin ninguna, aquí puede, no estaba prohibido que apareciera comercio y desee, de hecho, en alguna esquina, pues hay algún comercio, en alguna guardería, pero lo que estaba, lo que se vinculaba, que las plantas bajas no podían ser residenciales, era en la avenida principal. Adelante. Bueno, Ramón, ahora sí que ya me han dicho que ya empezamos a tener problemas de tiempo. Ya, vale, pues nada, pues otra propuesta, una propuesta que hicimos en Getafe con Alejandro Zahera y FOA, y lo mismo, un eje central donde preveíamos que hubiera comercio, eso del que está en rojo. Adelante. Aparecían los bajos comerciales y lugares para supermercados. Adelante. Un buen ejemplo, en Vitoria, Salburúa Norte, esa calle, que no me acuerdo cómo se llama, la que lleva a la entrada del Parque de Salburúa, es una calle que funciona razonablemente bien, cosa que no pasa en ningún sitio de Zabalgana. Zabalgana es un desastre de diseño, desde mi punto de vista. Y el Recaleor, que es lo último que hicimos con Antonio Vélez en Vitoria y que no se ha hecho, y esta es la última imagen, os lo aseguro, aquí planteamos una plaza comercial con un supermercado y tres o cuatro lugares, un lugar urbano. Bueno, hay una historia desgraciada. Adelante. Y nada, bueno, este es un ejemplo suburbano, la Avenida Europa, que también es un ejemplo que funciona y basó a lo mismo, pero lo dejamos aquí. Muchas gracias. Para ir terminando, bueno, lo que creo que ha quedado claro es que, y suele ser como algo, además Vitoria es una ciudad que casi o teóricamente perfecta, aunque tiene muchos problemas, como en todos los sitios, lo que creo que ha quedado claro es que hay problemas, pero siempre hay soluciones y las soluciones se tienen que abordar desde el ámbito del urbanismo y desde el ámbito de las políticas públicas, quiero decir, siempre hay soluciones, no es solo problemas, es decir, siempre nos quedamos muchas veces en los problemas, pero hay soluciones, lo que hace falta es que hay que ponerlas en marcha y hay que ponerlas, hacerlas efectivas. Dicho lo cual, y para terminar, si tenéis alguna pregunta, pues a cualquiera de los ponentes estarán encantados de contestarles y si no, en otro caso, pues nos iremos con la música a otra parte. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Allí hay uno? Adelante. Bueno, no se dan con alguno de los ponentes en su pez, pero me gustaría responder una respuesta de alguna de ustedes. Creo que algunos de ustedes han dejado bastante claro que son fieles conocedores de la ciudad en la que estamos hoy y otros no sé si han tenido la oportunidad de pasear ayer, por ejemplo, por las calles del centro. Cuando digo las calles del centro, me refiero a la calle Dato, General Alaba, San Prudencio, San Antonio. Y con esta primera introducción, me gustaría saber la opinión de ustedes sobre el proyecto de Urteim. ¿Y qué es antes, el huevo o la gallina? ¿El proyecto? El proyecto de construcción de Urteim... Sí, debe ser. Construir una manzana. Sí, con... Creo que son con local, con comercio, ¿no? Creo que es una manzana... Bueno... Una manzana completa que se están comprando los locales comerciales. ¿No es Uriarte? Sí, sí, sí. Es eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a ver, el tema de las galerías comerciales, urbanas, es un tema del siglo XIX. Y si se hace bien, puede intensificar el interés y la atracción y la capacidad comercial del centro. Pero hay que hacerlo bien. Hay que hacer un centro comercial que aunque pueda tener espacios interiores de manzana, pero tiene que estar muy abierto a la calle, tiene que tener escaparates, tiene que invitar a entrar. Tiene que ser realmente una prolongación de las fachadas comerciales de calle. No puede ser un contenedor cerrado. O sea que ahí, yo lo que invito al ayuntamiento de Vitoria, que tiene técnicos suficientemente cualificados, es que esté muy atento al diseño, al diseño del tal. Yo le hablaría de la isla en Barcelona como un buen ejemplo para fijarse, ¿no? De un centro comercial urbano que funciona y que no debilita a la de Onal, sino que es una calle poco comercial, por otra parte, sino que la refuerza en ese punto. La isla de Moneo y Sola Morales. Sí, pero hay otra pregunta añadida a esta. Cuando las obras se han empezado, las noticias, noticia de ayer, de los medios de comunicación, llevan más de año y medio las obras, esa fase de diseño ya está supervisada por las autoridades urbanísticas del ayuntamiento. Cuando esas obras llevan año y medio, los comerciantes que todavía subsistimos, pocos en el centro, las estamos sufriendo y todavía no hay nadie que se haya interesado por el proyecto. No hay nadie que se haya interesado por el proyecto. Es una noticia de ayer. Si los medios, y entiendo que no mienten, es una noticia de ayer, entonces, a mí me parece preocupante. Pues sí, es preocupante, es preocupante, no sé. Yo ahora no estoy aquí. Bueno, yo, aunque no soy de Vitoria, llevo muchos años viviendo en Vitoria por cuestiones laborales, ¿no? Entonces, bueno, yo la sensación que me da es que esto, o sea, Vitoria sale en muchos ámbitos, siempre en una ciudad verde, en una ciudad preciosa. Es cierto que tiene unos servicios impresionantes, pero yo personalmente aquí ya no puedo hablar primero del Ayuntamiento de Vitoria, comprenderéis, no es nuestro, ¿no? Pero yo la sensación que tengo en la ciudad es que, bueno, pues lo que habla del centro y el comercio, ¿no? Es un, hay un problema, es decir, el comercio local está desapareciendo y, bueno, por la experiencia de otras ciudades, el día que desaparezca el comercio local se termina de morir la ciudad. Es decir, y eso significa que los órganos que tienen competencias y tienen poder para hacer políticas aquí tienen que hacerlas y hacerlas rápido, porque, bueno, lamentablemente da pena pasearse por las calles del centro. Este sábado lo hice, ¿no? Y, pues, muy poca gente, veo demasiados comercios que cierran y, por circunstancias de la vida, tuve que ir al boulevard a hacer alguna compra y aquello estaba absolutamente masificado, prácticamente te tenías que apartar en los pasillos lo que te llevaban por delante y, bueno, pues al final las políticas tienen consecuencias, ¿no? Entonces, sí que parece claro que esta ciudad tiene retos importantes que tienen que ver con muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas es el comercio, es decir, una ciudad que no tiene un comercio local potente es una ciudad o que está muerta o que va a morir. Hay soluciones, aquí se han comentado, pero los órganos competentes de la primera parte tienen que ponerlos en marcha. Sí, yo creo que si la ciudad no es capaz de tener un centro dinámico y vivo puede perder gran parte de la fama que ha adquirido tiene el tema de las zonas verdes, es lo que le ha hecho famosa, pero yo creo que si no consigue que aparte de ese tema y las bicis y los parques etcétera, conseguir un centro animado, vital, etcétera, perderá parte del éxito que ha conquistado y que no es fácil llegar al punto al que ha llegado Vitoria, ¿no? Entonces, la sociedad civil y los políticos tendrán que trabajar en ello. Yo no conozco el caso, no sé si era lo que comentaba ayer, Maite, sí, es un poco de lo que hablabas, pero entiendo perfectamente la preocupación y la cuestión de los tiempos y los tiempos muchas veces en urbanismo se dilatan demasiado. En este caso, pues, hay un tema que yo creo que claramente es de especulación, de especular con patrimonio y no importa que esto se ponga en valor ahora mismo porque a lo mejor si lo pongo dentro de diez años gano más dinero, y ahí, pues, a lo mejor tenemos que entender que hay población, que hay gente, que estos tiempos en los que unos a lo mejor están especulando u otros están viendo la manera de gestionar desde el punto de vista del planeamiento de las licencias de todo esto, pues, hay generaciones enteras que se quedaron a lo mejor sin el comercio o sin el transporte público, la situación que ha enseñado antes Ramón de los Paus, pues, hasta que esto se humanice, pues, pueden tardar veinte, treinta años y es, muchas veces, el tiempo de vida de generaciones que han crecido o bien con un edificio abandonado que no se sabe qué es lo que va a pasar o bien con una calle desierta sin oferta de transporte público y demás. Por lo tanto, controles desde el punto de vista de la administración, pues, si estos no se ponen valor en un tiempo límite, pues, algo habrá que hacer y renovar las técnicas, los procedimientos urbanísticos porque entiendo también que se requiere agilidad en todo esto. Mateus, maestro Ramón López de Lucio, Mario Yoldi, vamos concluyendo, ya es interesantísimo lo que estáis comentando, pero tenemos que seguir adelante, así que, Mario, despida a tus invitados, por favor. un placer y nada, hasta la próxima y a ver si algún pau de estos funciona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!